Si te preguntas qué pasa si mi auto no tiene catalizador, aquí te lo decimos. En términos generales, sí, está bien conducir sin un convertidor catalítico instalado, suponiendo que se reemplace por un tubo de escape u otra alternativa adecuada. No dañará su vehículo, pero puede estar frenando la ley, dependiendo de dónde conduzca. Hay muchas razones por las que puede necesitar conducir sin un convertidor catalítico, incluso si es sólo por un corto periodo de tiempo. La mayoría de los convertidores catalíticos están diseñados para durar la vida útil del automóvil. Si hay un problema con el funcionamiento de su motor o si los gases de escape contienen aceite, combustible o incluso refrigerante, entonces el convertidor catalítico puede dañarse u obstruirse y será necesario reemplazarlo. Los convertidores catalíticos suelen contener platino, paladio y rodeo. Estos metales juegan un papel vital en la oxidación y filtración de hidrocarburos y monóxido de carbono. En algunos países, los convertidores catalíticos son el objetivo de los ladrones y son robados por sus metales preciosos internos que pueden valer mucho dinero cuando se funden. No es raro que estos ladrones roben un convertidor catalítico de un automóvil estacionado en un camino de entrada. Si tiene la mala suerte de descubrir que le han robado el convertidor catalítico, deberá reemplazarlo por uno nuevo o por un tubo de escape adecuado antes de conducir el vehículo. Gracias por ver el video, suscríbete.